Hola a todos. ¿Qué tal? Somos Itziar y Tuño. Álvaro Morte. Creo que nos van a decir unas frases que se han dicho en la serie y a ver si somos capaces de... De adivinar quién ha dicho cada frase. Dale. ¿Berlín? Tienes toda la pinta. En alguna secuencia en la que le explica el profesor tenemos que hacer este atraco porque tenemos que estar por encima y por encima de la muerte y por tal, no sé cuánto. Entonces yo creo que va por ahí. Sí, me viene más por ahí. Ambos apostamos por Berlín. La decadencia no está hecha para mí. Correcto, correcto. Un psicópata puede ser divertidísimo. Pues yo por ponérsela a alguien se la pondría mejor a Palermo. O a Alicia Sierra igual. Alicia Sierra. Pero no sé, no sé. Ella es una psicópata divertidísima, desde luego. O sea, puede que esté hablando de ella. Y podría ser perfectamente Alicia Sierra, ¿sí? No lo sé. Claro, un psicópata puede ser divertidísimo. Esa Alicia Sierra que ha visto. Esa debe ser mía. Esa debe ser mía. Esa es de él. Eso está clarísimo. Esa debe ser mía. No la recuerdo exactamente, pero... Yo, sí. Es el... No sé si tú o yo vamos conduciendo la autocaravana. Ahí. Es verdad. Es verdad. Vas conduciendo tú. Vas conduciendo tú. Soy buena. Efectivamente. Y yo lo suelto un poco así como... Bueno, ya, como la coña. Y luego le veo el... Hostia, es que acabo de decir. Es la verdad. Bueno, ya vivo con tu madre. Casarme contigo tampoco me parece tanto problema. ¿Perdona? La vida se pierde cuando dejamos de tomar el... Igual Moscú. ¿Palermo? Tampoco. No. Alguien muy odiado. No puede ser. Yo no sé quién es. Pero claro, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Y de hecho, al principio de la tercera. Ya sé cuál es, efectivamente. Es Arturo en el speech. En el speech. Claro que sí. Claro que sí. La vida se pierde cuando se dejan de tomar decisiones. Vale. La vida se pierde cuando se dejan de tomar decisiones. Esa es tuya. Esa es tuya. Esa es mi vida. Sí. Mira. Esta es ahora mi vida. Y ¿sabes qué? Que es mil veces mejor que la anterior. Qué buena. No hay más. Bueno, hemos ido más o menos. Más o menos, ¿eh?